En segunda división el Málaga y el Albacete, por lo menos el Albacete necesita la victoria en Málaga para comenzar a despegarse de los puestos de descenso. Para ello el equipo necesita gol y Antonio Calle debe ser su máximo referente en este aspecto del juego. A pesar de no haber visto puerta la última jornada ante el Elche, Calle demostró que puede ser el delantero centro tan demandado por el Albacete en las últimas temporadas. Se dejó ver, cayó a banda y se mostró durante todo el tiempo a sus compañeros. El trabajo y la intensidad son para Calle los caminos para salir de la complicada situación que presenta el Albacete en la tabla. Luego puedes ganar, puedes empatar o puedes perder, pero por lo menos la actitud del equipo sea la misma que era el Sado contra el Elche y yo creo que si salimos así va a ser muy complicado que perdamos. Las continuas lesiones de Biagini han privado al Albacete de poder utilizar en alguna ocasión dos delanteros juntos, aunque Calle asegura sentirse igual de cómodo tanto solo como acompañado. He jugado con otro compañero, he jugado solo y bueno, los demás equipos también y bueno, siempre me encuentro a gusto, pero bueno, yo digo que eso es cosa del entrenador. Además, Ferrando plantea un cambio de sistema, situar un tribote de contención formado por Cañas, Zainos y Bauzá. Dos medias puntas cayendo a banda, Juan Carlos y Pablo García y un solo delantero, Calle.